Estamos con Luciano Menéndez, vinimos hasta aquí, hasta Desarrollo Social. Bueno, Luciano, siendo el secretario de este área, contanos un poquito cómo están las cosas con respecto al CCI y la falta de gas. Sí, en relación, bueno, buen día, en relación al CCI y la obra, ya estamos en las últimas instancias. Se renovó toda la red porque habíamos registrado una pérdida de gas en la cocina. Se contrató, al principio se inició con personal municipal, se constató que había diferentes zonas de pérdida y para evitar futuros riesgos decidimos renovar toda la instalación de gas, poniendo desde el medidor hasta todas las instalaciones cañería nueva. Eso nos retrasó un poquito los plazos, yo tenía pensado resolverlo antes, pero, bueno, al querer mejorar desde ese lado y que dure más en el tiempo, se retrasó un poco. Recién estuve en el CCI y hablé con la persona que está realizando el trabajo y en esta semana, a principios de la próxima, ya va a estar, lo ideal sería que esté habilitado, pero ya va a estar en el último paso que es que se haga la prueba, que Camus y haga el registro de que esté todo ok y ya se podrían dar comienzo con las actividades. A su vez, en simultáneo, lo que estamos haciendo, aprovechando que está cerrado el lugar, se está renovando también toda la instalación eléctrica, había algunas conexiones que por apuro se resolvieron de una manera, entonces lo que estamos haciendo es poniéndolas en condiciones, haciendo un panel eléctrico para que cualquier persona sepa dónde están las instalaciones eléctricas, en el caso que haya que cortar o algo, para que esté todo a mano. Aparte de todas las obras de electricidad y gas, se está haciendo un ingreso sobre la mano izquierda del edificio para que personas con discapacidad puedan acceder a la institución con más comodidad, haciendo una vereda de cemento alisado y que no se les tengan inconvenientes para acceder a la institución, ya que hay, no solo que se da el servicio para los chicos en el transcurso de la mañana, sino que en la tarde, desde el área de cultura y otras áreas, dan actividades, entonces si hay alguna persona con discapacidad que tenga comodidad para acceder a la actividad. Luciano, ¿qué pasa con esos chicos en estos días, digamos? ¿Dónde están? ¿Tienen otro lugar? Los chicos, aquellos que son dependientes, si se puede aplicar el término de la institución, están en el refugio municipal con las mismas asistentes que los contenían en el CCI y después el resto podía estar en sus domicilios sin inconvenientes, lo que sí tienen asegurado es la vianda que se les daba diariamente desde el CCI, gracias a la colaboración del área de economía social de Cristal Bordini y Alejandro Murcia, que está en bromatología, ellos nos cedieron las cocinas aquí que están en desarrollo, las salas de elaboración, donde ahí estamos produciendo la comida que después se preparan viandas, las trasladamos al CCI, ahí se hace entrega a las familias que solían acudir al CCI para comer. Luciano, sabemos que en nuestra comunidad hay gente que pasa por muchas necesidades y hay mucha gente que quizá puede ayudar, dinero no se puede donar, pero sí quizás cosas que nos sobren como ropa, algún alimento. Contanos, ¿qué es lo importante que la gente se pueda acercar para donar? Bueno, en realidad las donaciones que recibimos, bien dijiste que no pueden ser económicas, pero aquellas personas que tengan la voluntad de donar es todo lo que comprendería una casa, todo eso a nosotros nos sirve, ropa para gente sevista, algunas sillas, muebles en general, porque si hay algún siniestro, esperemos que no haya, de que alguien pierde sus cosas, sus bienes, todo lo que sirva para reconstruir esa casa o volver a hacerla, suma un montón. La mayoría de las cosas y donaciones que recibimos es ropa, porque por ahí también la gente que tiene la voluntad de donar desconoce, está muy buena la pregunta, desconoce que puede llegar a traer otro tipo de artículos, pero hay gente que ha donado vajillas, ollas y todo ese tipo de cosas.